hey buenas a todos chicos bienvenidos a fútbol manager planes bienvenidos a fútbol manager 22 en esta partida con el notch county nos vamos a enfrentar en este primer partido al hall city por aquí os dejo un poco las alineaciones los cambios muchos cambios respecto al último partido las instrucciones que hemos fijado sobre el rival y bueno perdonadme porque he estado un poco ausente pero bueno estamos otra vez de vuelta aquí para continuar con con la partida vamos a darle la charla y vamos a empezar primera ocasión tenemos en un saque de banda el cuerpo en el waltz y no william de cabeza a punto punto ese disparo de williams a priori el hall city que está por debajo de la tabla nosotros que bueno nos perfilamos poco a poco para intentar acceder a los playoff cuidado que viene aquí madre mía amarilla samson tobait penalti para el hall city un minuto nueve de partidos no puede pegar el gol del gol del ex del norte jugador que teníamos nosotros que le vendimos por dos millones y medio si mal no recuerdo y que nos hace el primero en un minuto nueve de partidos de penalti se nos complica se nos complica mucho este partido y esto como si que así vamos a tener que hacer cambio y viene otra vez al city por la banda izquierda viene elder me queda todo rayado porque pensaba que había entrado cuando la acudió balcón me pensaba que se había metido con el balón dentro de la portería y van a dar gol otra nueva ocasión minuto 28 de partido estamos intentando apretar al city arriba pero la verdad es que creo que estamos haciendo un poco el capullo porque están saliendo de puta madre con el balón no estamos pendientes de las bandas y están sabiendo avanzar mucho muchos metros viene a su balonga al palo al palo wicks y todo va a ir lesionado bueno 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 posible lesión en la ingle era quien meto yo a poveda en serio es que no hay otro es que no quiero meter poveda tío es que poveda es una mierda tío poveda es una mierda poveda es una mierda tío pues lesión de Tobai hacer penalti amarilla y se lesiona era el partido eh de la promesa vamos a intentar animar un poquito porque esto está desvirtuado esto está desvirtuado totalmente saque de banda viene virtud sandro cruz el remate gol de joe williams el empate ahí esto sí es esto sí chicos quien puso ahí el centro porque sacó sandro cruz virtud ah para sandro cruz otra vez sí pasaba otra vez a sandro cruz conseguimos empatar partido contra el half city increíble eh estamos siendo muy inferiores sí sí estamos siendo inferiores es verdad es verdad que estamos siendo inferiores los jugadores lo toman bien vamos a intentar no no nos va a salir no pues nadie está entusiasmado y nada pues o inspirado no inspirado y motivado creo que o entusiasmado inspirado ya no recuerdo ni como vamos a meter a oroz es que no estamos haciendo nada de creación liam waltz está haciendo sí a ver no tengo mal partido pero está la verdad está haciendo una puta mierda no está haciendo nada no está creando no tenemos jugadas de peligro ¿no? llegamos ahí con un saque de banda ahí el centro raso en plan el centro rata perdón no sé vamos a meter a mumba ¿no? por anis es que por robertson incluso por rian waltz y ya está que antes se salvó porque estaba jugando bien quitamos a thawson que la verdad que tenía un 6.4 y bueno pues ahora se va se va a marchar vamos a ver como juega olex robertson el ex del city el timerman como tocan como tocan el balón como toca el balón el hard city y yo creo que esto está complicado esto está complicado cuidado el balón viene a son balongas le puede pegar que has hecho que cojones ha hecho el portero tío pero que que ha hecho el portero tío que mierda es esta tío es que de verdad tío otra vez tío otra vez tío otro gol por otro fallo tío otra vez tío esto es desesperante esto es desesperante chavales vamos a la falta viene el off el tiro que parado que parado que hago ya tío que hago que no puedo poner central lateral pues nada a lo mejor es porque solamente se puede con tres centrales no sé me enfadaría porque yo creo que con un de en el sevilla o con un de en el sevilla juega de lateral en plan de central lateral dietro y hay solamente dos centrales las limitaciones del juego que no llego a comprender porque no podemos enviar al ataque a dion sanderson desde la defensa por lo que sea el juego ha decidido que no es importante y la verdad es que se nos va el partido se nos va el partido quedan 15 minutos y se nos va a ir se nos va a ir el puto partido de mierda 177 la peinada de gil y pone despeje no peinado un chico para un paso empieza la jugadita al city la verdad es incomprensible que este equipo esté tan abajo viendo el jugar y es totalmente incomprensible no sé cuanto a superioridad te hacen tanto en defensa como en ataque gol puta madre ya hombre la sombalonga este de mierda que yo que me lo iba a pillar y me traje el puto gordelón pues cura de humildad increíble cura de humildad increíble porque bueno el city que está muy abajo cuidado puede coger recortó un poquito pues eso cura de humildad increíble porque bueno estábamos ahí arriba fijaos el city con 20 puntos lo dije están a 6 aunque están abajo y nosotros arriba pero están a 6 no nos podemos no nos podemos confiar no podemos dejar de apretar porque en cualquier momento nos caemos lo habéis visto que estamos a 6 puntos todavía es pronto estamos en noviembre tenemos que decir que esto es una puta vergüenza y bueno esperemos que contra el postmode en liga se nos dé mejor hay bueno ciertos jugadores han ido mejorando un poco hay muchos cambios vamos a meter a Jack Walton en la portería ya que bueno se lo hemos prometido que iba a jugar porque ha pedido marcharse y seguramente vea la puerta en en el mercado de invierno por aquí os dejo un poco las tácticas vamos a intentar doblar por la derecha podríamos doblar también por las dos bandas sí vamos a reducir los pases la la distancia de los pases y vamos a intentar meter al rival dentro del área del primer momento joder y eso se hace o es más probable que ocurra cuando ponemos disparar cuando pueda aquí yo siempre intento poner el equipo con las líneas muy juntitas y bueno por aquí veis un poco los titulares los roles las instrucciones los cambios que ha habido con respecto al último partido que no ha sido el que hemos visto ¿vale? ahora veremos los partidos que hemos jugado entre medio pero bueno me ha parecido interesante jugar estos dos partidos en directo o enseñar ¿no? como jugaba mejor dicho enseñar como jugaba estos dos partidos y ver los otros repetidos ¿no? vamos a darle la charla va a salir Sandro Cruz inseguro al igual que Ian Poveda son jugadores que no están contando con muchos minutos aunque bueno a los dos lo hayáis visto en los dos partidos ¿no? parece irónico bueno espectacular comienzo chicos como no no podíamos comenzar de otra manera gol de Tonic Life o Tonic Life o como coño se diga gol del Postmouth se cae Ceraton Park 1 a 0 minuto 3 y medio de partido no se cae de esquina y Tanic Life pues no está el primero a ver si somos capaces de pronto arrestarles y Williams al frontal Gómez intentaba el tiro Townsend gol del Notch County gol de Andros Townsend increíble ahí como la cogió yo pensaba que el tiro de Claudio Gómez no era no era bueno no íbamos a sacar provecho y todo lo contrario bien McPee McPee para Freeman línea de Cal hasta el fondo el centro que sacada que sacada de Walton ahí increíble la parada de Walton más del Postmouth viene Kenes para Bait muchos fichajes en este equipo Hackford pero el tiro peligroso el pormo que es un equipo que sigue se está sabiendo reforzar lo habéis visto antes en la en la alineación que tienen muchos jugadores que bueno pues no son los que tienen la vida real por decirlo de alguna manera vamos a llegar a la primera media hora de partido otro córner cuidado viene Bait igual de Dierkic pusieron el córner donde había un jugador del Pono creo que era McPhee completamente solo y así que bueno pues se nos atraganta se nos atraganta este partido 2 a 1 no tenemos no tenemos un potencial arriba al palo al palo ahora McPhee en otro córner no aparte de que bueno la altura está más que demostrado que no es nuestro fuerte no tenemos una delantera no tenemos un poder ofensivo que que nos permita este tipo de partidos donde ocurren imprevistos o donde el rival es más fuerte por arriba fijaos si estamos yendo para arriba pero estamos dejando al rival hacer lo que le da la gana no estamos sabiendo competir en absoluto y nos vamos a tener que ver obligados a hacer un cambio porque es que estamos yendo completamente superados vamos a poner bueno pues es que tampoco hay mucho que cambiar vamos a quitar a Rocio y vamos a meter a Wolves vamos a terminar de dar la la charla al equipo parece que hay dos jugadores que se desmotivan Sandro Cruz y Jack Walton y Rice Hill también pues no porque salgan como les salga de la junta de la polla vamos a saque de banda con el centro Sandro Cruz muy buen centro ese chicos a la mano del portero hay un sitio donde es rematable donde bueno te la suele pedir el delantero recupera Mumba está haciendo buena temporada aunque bueno los resultados no lleguen a acompañar del todo es que claro también si te vamos con poveda viene Wolves ahí está no me falles estamos llegando venga tampoco vamos a ponernos que si estamos llegando estamos consiguiendo en esta segunda mitad bueno pues tener un poco de más incidencia y a ver si conseguimos por lo menos aquí con un empate no yo creo que podíamos meter bueno para largatear menos y poner los pases más cortos no esto seguro que nos va a dar para mantener un poquito más la posesión que está muy disputada vamos incluso podríamos meter al segundo cambio que bien podría ser un delantero una banda que es lo que nos hace falta o Vanderbeth así es que no no sé si poner a Vanderbeth o a Morgan o a Vanderbeth pues podemos meter a Staunton aunque bueno no me gusta poner mucho a Staunton de central me gusta más de lateral izquierdo pero bueno está capacitado también para jugar de central si si así la ocasión lo requiere vamos a llegar al minuto 80 10 minutos para el final vamos a poner la mentalidad muy ofensiva yo creo que esto va a morir aquí cuidado que hay una oportunidad en el 88 viene Mumba continúa puede venir el centro saca la defensa van para Staunton Gómez viene Vander tiene la alemón magia Vander con el Sandro generarían Walls el centro remate no es remate el Williams la tuvo Joe Williams y esto estaba terminado final de partido derrota contra el Postmouth dos derrotas vaya capitulito vamos a darle la la charla a los jugadores parece que al menos bueno pues incidimos positivamente en la moral y bueno por aquí os dejo un poco los partidos que bueno pues que hemos estado jugando fuera de cámaras el MK Dons será el primero que vamos a ver por aquí veis un poco de bueno pues los datos y las alineaciones y y demás historias vale lo vais cambiando lo vais parando si si os interesa no pues leer algún dato o lo que sea pero no me voy a poner a comentar los datos de todos los partidos porque si no sería eterno empezaríamos adelantando en este partido con esta obra de arte de Samson Tobai que la verdad es que parece uno de los goles de la temporada viene Ramírez por aquí para hacer el cambio y aquí con la mayor fortuna metió Richardson con esta jugada balón parado íbamos a volver a ponernos por delante con este buen gol de Joe Williams 51 iban a a volver a empatarnos otra vez para el desquicio total ¿no? otra vez Richardson ahí solo en el punto de Benalti para rematar no sé dónde carajo estaba el cintador del campo y en el delirio en el minuto 94 ya pues Nicastro para Townsend atrás para Tobai y daba los 3 puntos a los Magpies en un partido increíble ¿no? siguiente iba a ser contra el Millwall un partido que bueno fue un poco descafeinado fue igualado no bueno si es cierto que hubo bastantes faltas ¿no? 24 ¿no? me parece que estoy viendo por aquí pero no fue un partido excesivamente violento ni ni agresivo ni ni nada que era sinceramente lo que lo que me esperaba porque así me informó el cuerpo técnico de ellos y bueno fue un partido un poco defensivo por ambos ambos equipos no nos arriesgamos ninguno de los dos y el resultado fue más que merecido ¿no? vamos a ver bueno pues alguna de las jugadas del 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 Millwall para mí eso es fuera de juego pero bueno ya huilen ustedes mismos y si que es cierto que bueno aunque no era de esperar al principio ellos salieron si que salieron intentando bueno buscar ese gol tempranero para ejercer su juego durante todo el partido quizás por eso no no se puso de esa manera el partido pero bueno supimos frenarlo pues a la mayor de la brevedad pero no sabíamos elaborar ningún tipo de jugada no podíamos estáis viendo ahí que os que he perdido como dejamos a todo el jugador de suelo y ahí bueno pues ya es la tercera vez que falla ya ahora si te esperas que meta pero bueno en la segunda mitad estuvimos mucho más sólidos que ellos mucho más y pudimos bueno pues gozar de alguna que otra oportunidad sobre todo de ir frenando al rival de cortar esa no esa sangría pero esas tres oportunidades que que no fueran a más en la segunda mitad y creo que lo conseguimos bastante bien a pesar insisto de la dificultad que guardaba este partido un partido bastante caliente lo que pasa de townsend y ahí toby que está a puntito hubiese sido un golazo increíble tras el pase de andros townsend la verdad que está la verdad que está siendo un lujo que vive andros townsend aquí en el notch county el entrenado de jed wallace del post equipo con el que no jugado hace poco para tomás si va a marchar con esa facilidad de mumba va a poner el balón ahí y que acción que acción de cárter cada vez que veáis a un central del un central nuestro no no en el suelo evitando un gol ese hombre es hayden carter tan simple como eso de hecho fue el mejor del equipo en ese partido siguiente partido que vamos a ver es el cardiff bueno yo creo que fue un partido muy competido por parte del cardiff que posiblemente también podía haber quedado un empate aunque esta vez yo creo que el empate a cero no no sería justo porque los dos equipos atacamos bastante vais a ver bastantes ocasiones además claras y importantes fijaros que gol de un hombre que yo no puedo pronunciar porque no tiene no tiene vocales ng por aquí venía Tobai y en el fondo y Brad Potts para hacer el el primero y en el minuto 75 iba a firmar este golazo de falta Liam Wolves para darnos la victoria sufrimos en los últimos compases del partido pero bueno finalmente nos hicimos con los tres puntos y nos lo llevamos de Gales vimos el Hal City primero de los dos partidos que jugamos vamos a ver Brentford rival importante no directo porque está bastantes escalones por encima nuestra pero bueno si un rival importante yo creo que está entre los cuatro o cinco mejores equipos de pues de la liga y bueno tuvimos pues un grave infortunio además que ha grabado esta situación donde bueno pues un poco de desventaja con la que partimos aquí lo vais a ver la inclusión de Nicastro a ver que el juego este ahí te pone ahí que entró con los dos pies por delante yo ahí no veo que entre con los dos pies por delante si tú lo dices tío me iba a creer y otra cosa que ponga ahí el árbitro de la barrera en mitad del área le das la mano en qué ahora qué es el final tío no sé tío me parece cosas muy raras lo que pasaron en este partido no no sé no estuvo el juego al altura el juego en sí no estuvo a la altura de lo que este partido exigía simplemente creo que era uno de los grandes partidos de de las partidas valga la redundancia hasta ahora y bueno que se marcaran el minuto 8 con la expulsión de pues del jugador con más calidad que tenemos en el equipo que es Mirconi Castro además es de los más jóvenes pues la verdad que me enfadó bastante me enfadó bastante y aún así seguíamos seguíamos viendo bueno un Benford que lógicamente con uno más pues tiene una superioridad inmensa aparte de que son mejores pues tenían uno más pero aquí esta cuña que es el tiro que hace ahí está aquí en segunda en el Bremford no está en el en el Wolf está en el Bremford que otra buena oportunidad pero nosotros sabíamos que teníamos que defender aprovechar nuestra ocasión si llegara ha sacado aquí la que tiene cuña seguían ellos con las ocasiones otra de Kieran Dowell que le da al palo si chico le da al palo y esa que de puerta para este partido lo podíamos haber perdido tranquilamente por 3 o 4-0 aunque si mal no recuerdo creo que llegamos a tener una oportunidad no no lo sé muy bien vamos a verlo ahora si la tuvimos la vamos a ver si no seguramente esté confundiendo con con otro partido fijaos con que facilidad también tenéis que ver que tenemos no menos pero fijaos con que facilidad elaboran las jugadas y bueno nosotros que intentábamos hacer lo que podíamos creo que fue esta la fallada ahí venía a Lennis que la verdad que bueno que no sé en otro partido metes eso y le ganas al Brentford 1-0 y yo que quieres que te diga hubiese sido piquísimo y bueno el último partido que vamos a ver será el el Lincoln victoria de 2-0 victoria de 2-0 fijaos la cerdada que que puso el Lincoln algo que no le permitió apenas crear peligro nosotros fuimos tremendamente insistentes contra contra la portería del Lincoln y bueno creo que fuimos justos vencedores aquí el primer gol es Morgan por la banda que también colabora pero colabora y pues el segundo otra vez aprovechando la banda que sería la venda derecha sería para Townsend y bueno la obra de arte además espectacular para dejar el vídeo porque es increíble increíble la obra de arte de Andros Townsend para darnos los tres puntos y nada espero que os haya gustado este capítulo y nada nos vemos en el siguiente chao Chau Chau